Amo en un pacto de corazón, contigo Dios, Señor Jesús, trae a mis hijos todo el amor que necesite de ti, mi Señor. Amo en un pacto de corazón, contigo Dios, trae a mis hijos todo el amor que necesite de ti, mi Señor. Toma mi vida, cambio mi Dios, y que te pueda Dios servir, pésame entonces, mi Redentor, como Cristo y México, Señor, Salvador. Amo en un pacto de corazón, contigo Dios, Señor Jesús, trae a mis hijos todo el amor que necesite de ti, mi Señor. Toma mi vida, cambio mi Dios, y que te pueda Dios servir, pésame entonces, mi Redentor, como Cristo y México, Señor, Salvador. Amo en un pacto de corazón, contigo Dios, Señor Jesús,